¿Cómo es la vaina? ¿De qué? Mira la vaina, porque tú no estás mirando. Tú estás con esa vaina en la mano. Buscándote una vaina. Buscándote una vaina a mí, que yo ando en mi vaina. Y tú haciendo ninguna vaina, estás haciendo tú en la calle. Me paraba medio a medio de la vaina, para chocar, para armarse una vaina. Pero usted me chocó. Tú me chocaste a mí, ¿qué vaina es? Pero usted era que venía caminando y no me vio y entonces usted me chocó. Porque tú estás con la vaina esa y yo ando en otra vaina. Y la vaina mía, para mí, es más importante que la vaina tuya. Porque la vaina tuya nada más es estar leyendo esa vaina. Yo ando como con mil vainas aquí en este bulto. Y tengo que terminar de llevarlo, para poder resolver una vaina. Te viste a ti una vaina. Pues sí, muchachos, ahí estaba. Me le dio un par de tragos y al final salí. Pero después no quise volver porque estaba complicada la cosa. Sí, mira esta vaina. ¿El qué? Ahora hay una vaina en un autobús. Que van a armar una vaina en medio de la vaina de la anoña. Porque ahí se armaba una vaina con los carapullos. Sí. Y mira que buena vaina. Para que no haya más vainas. Está mejorando el transporte. Están poniendo una vaina nueva. Sí, el transporte va muy bien. A mí me gusta mucho. El presidente está haciendo su vaina. Porque si no, se le arma una vaina. Que este país todo es una vaina. Sí. Dicen una vaina por la mañana y otra vaina por la noche. Eso es así. Entonces tú dices, tráeme esa vaina para acá para yo ponerle un par de vainas arriba. Y cuando dicen, el presidente puso una vaina aquí y ustedes quieren poner una vaina abajo. Cuando tú vienes a decirme una vaina que nadie entiende la vaina. ¿Tú votaste por el presidente? ¿Por qué presidente? Del que tú estás hablando. ¿Qué vaina es? ¿Qué vaina es? ¿Votaste o no votaste? Pues claro que voté. Voy a decir que no. Por eso. ¿Tú no sabes cómo es la vaina? Hay que decir la vaina del que está en la vaina. Porque si tú dices una vaina que no va a ver, te cae una vaina arriba a ti. ¿Me entendiste cómo es la vaina? Cien por ciento. Y nada señor, yo estoy enamorado de su hija y vine formalmente a pedirle la mano. Y me gustaría saber qué usted piensa. ¿Pero con qué vaina tú me estás saliendo a mí? Pues tú armamos una vaina con la hija mía. No, porque estamos enamorados. ¿Qué vaina le hiciste tú a la hija mía? Que viene ahora a estar privando el vaina. No, yo no le he hecho nada. Le estoy diciendo que quiero... No, pero le quiere hacer armar una vaina a la hija mía. No, no. Quiero salir con ella formalmente. Salir con ella. Tú le quieres armarle una vaina a la muchacha para que me le caigan otra vaina. Y después venga una vaina. Pero es que yo... Me cae la vaina a mí y se daña la vaina. No, pero yo soy un tipo que trabajo irresponsable. ¿En qué trabajas tú? Yo soy mecánico. ¿Esa vaina trabajo? Sí. Tú no das mecánico por ninguna parte. No, porque... Es mecánico otro motriz. Yo me sé la vaina toda. Oye, tú vas a salir con vaina mía. Un hombre que ha vivido de esta vaina toda la vida. ¿Eh? Pero lo estoy haciendo formalmente, señor. Vino a hablar con usted. Formalmente. Echame una vaina formalmente. ¿Usted quiere que yo salga con su hijo o no? No. ¿Por qué? Porque me da una vaina. Pero cuando... Viene la mamá a hablarme vaina mía. Entonces, tengo yo una vaina con la mamá y con la hija. Entonces, ¿tú crees que la vaina es así? Y ella no va a tener nunca novio entonces. No sé de esa vaina. Es ella la que tiene que tenerlo. Pero no me lo traiga a mí. Porque tú vas a tener amores como digo él. No. La vaina es con ella. O con la mamá. No me eche vaina a mí, que yo quiero más vaina en mi vida. Pero que me dijeron que usted era un hombre muy complicado y yo necesito... Yo soy complicado, no. Porque yo no le aguanto vaina a nadie. Tú no sales con una vaina así, yo te contento con tres vainas así. Entonces, para que no se dañe la vaina, mejor dejemos esta vaina.